Cada persona brilla con luz propia entre todas las demás. No hay fuegos iguales. Hay fuegos grandes y fuegos chicos. Y fuegos de todos colores. Hay gente de fuego sereno, que ni se entera del viento, y gente de fuego loco, que llena el aire de chispas. Algunos fuegos, fuegos bobos, no alumbran ni queman, pero otros arden la vida con tantas ganas que no se puede mirarlo sin parpadear. Y quien se acerca, se enciende. Hoy, hace un mes, algunos tuvimos un cierre triste o difícil del 2021 y el inicio para muchos del 2022 ha sido complicado. Muchos problemas de salud, muchos amigos enfermos del coronavirus. Y hoy, a un mes de esa cuenta regresiva de esperanza, cuando te das cuenta que ha sido un poco difícil, tanto esos proyectos, planes que tenías pensados y no has podido comenzar a cumplirlos, por eso quiero mandarte hoy este mensaje, diciéndote que lo mejor está por venir. Solo resiste un poco más. No estás solo. No dejes que nada ni nadie apague esa luz que tienes. Te deseo que no tengas propósitos. Te deseo de corazón que tengas proyectos y planes, pasos para alcanzar esos proyectos. Que este 2022 sea uno de los mejores años. Te mando un fuerte abrazo, mi cariño y gratitud, en especial a mis 53 suscriptores. Te mando las mejores vibras y hasta siempre no dejes de brillar. Y aquí seguimos. Por favor, por favor, solo brilla. Chao. Chao.